¡Hey chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a la 2DS? Algo llamado The Super Mario Bros. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas Vamos a jugar a este Desliza el lápiz sobre la pantalla táctil y haz que el boom bomb esquive las bolas de fuego Ten cuidado con el aliento flamígero de Bowser ¿Cuánto tiempo podrás aguantar? Vale, pues ahora me voy a jugar Guía los boom bomb negros a la alfombra negra y a los boom bomb rojos a la alfombra roja Si te equivocas con uno explotará, ten cuidado Es rosa, no rojo No, no rojo No, no rojo No, no rojo No, no rojo 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 Bueno chicos Espero que os haya gustado este video Denle like Suscribanse Adiós Adiós